El arroz en sus distintas presentaciones. La libra de frijoles y de azúcar no han variado de precio. Se cotizan igual que en semanas anteriores, aseguraron los comerciantes en el mercado mayoreo. El arroz, sí, el arroz tenemos a 21 lo que es el paisanga, 21 el caballonero. Sí, están ahí. Están ahorita, va a haber cosecha de arroz ahorita. ¿Ese precio se mantiene? Sí, eso, esperamos que se mantenga, porque ahí es muy más alta la gente, crees que es uno, que uno le trepa, que uno no. Eso esperamos que se mantenga ahí. La libra de frijoles se cotiza entre los 32 y 33 córdobas. Se nos dejan de comprar, pero sí se asustan. El azúcar está a 15, los frijoles, el chile le cuesta 33, 32 lo que es los frijoles rojos. Entonces, pero usted sabe que en la mesa no debe faltar el grano básico y siempre la familia nicaragüense lo busca. El litro de aceite lo podrán adquirir en 80 córdobas. Y si nos referimos a los productos del hogar como la ristra de jabón, detergente, jabón de baño y pasta de dientes, todos ellos mantienen sus mismos precios sin variación alguna. Amelia Calderón, TV Noticias. Amelia Calderón, TV Noticias.